Oye, pa' que prenda un fili pa' que to' el mundo Oye, pa' que prenda un fili pa' que to' el mundo Oye, 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 oye En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos juna Ella sabe que está buenata y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto, lo pierna y lo luna Pa' que to' el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Hoy subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Oye, oye, tú no eres bebecito, tú eres bebesota Friquito una más, se te nota Le gustan los tríos cuando esté en la nota Hacernos ya no sirve de una levanta Y wow, mami, dime dónde de resumés Sé que te dejo te sumés Y de una despacho me es un bebé Si te dejo un bebé, yo te traigo la plan B Mami, perecélite, no teme límite Déjame decirte lo que me diste límite Dale, dale, perecúlite, no teme arité Es aquí no va a poder quitar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Te seguí, lo supiero más seguido Me vas mangueando, a ver si coincido Ey, y por ti estoy contigo Mami, mientras bella quiera, no te la olvido Ninguna como tú, a mí no he complacido Tú crees que todas siempre le digo lo mismo Quieres chingar, pero no te den abismo Ey, pero en confesa me confesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica te cuenta, te cuenta Ey, contigo tengo que apretar Tienes lo callando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Que yo me porto bonito Tienes lo callando suelto